de la mañana con 26 minutos. Bueno, en las últimas semanas se ha levantado bastante polvarrera respecto a la ley 348. Bueno, ayer hemos visto manifestaciones por ejemplo en la plaza principal respecto a la ley 348. Muchos hombres aseguran ser víctimas de esta ley que los pone en desventaja, que nos pone en desventaja. ¿Por qué? Esta mañana vamos a conversar con Henry y también con Ernesto. Hay un movimiento a nivel nacional que precisamente reclama esta situación. Henry, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Buen día. Buen día, estimado. Buen día a la opinión pública, a todos los televidentes en esta mañana. El día de ayer nos hemos organizado un grupo de ciudadanos civiles para poder salir a manifestar una marcha de protesta pacífica y pedir la eliminación de esta ley 348, que lo único que ha traído es división, dolor, lágrimas y en algunos casos muerte en la ciudadanía boliviana. ¿Por qué, Henry? Porque se ha demostrado que es una ley primeramente, hablando en términos jurídicos, que contradice la constitución política del Estado. Por tanto, es denominada una ley anticonstitucional. Segundo, ya hablando en el ámbito social, es una ley que, por el simple hecho de defender a la mujer, se ha agredido al hijo, al padre, se han separado hogares, han separado al padre del hijo, el padre a la cárcel. Entonces, desde una perspectiva más pueblerina, si es que vale el término, como que ya la 348 ha cumplido un ciclo, por tanto, debe ser eliminada o abrogada. ¿Ustedes creen que se le da más credibilidad a la mujer que al hombre? Definitivamente, en los hechos. Ernesto, buenos días, ¿cuál ha sido tu caso? ¿Cuál es la situación por la que has tenido que atravesar respecto a esta ley 348? Muy buenos días, antes de todo, a Sarita Navia y Eric Navia, papá está aquí, no se ha ido, está luchando. Mi caso ha sido un tema de, se puede decir, de divorcio, en el cual, luego, me han acusado sin ninguna prueba de maltrato psicológico. ¿Argumentando qué? Argumentando comentarios falsos dentro de la audiencia de divorcio. Sin prueba, solamente. Sin prueba alguna, verbalmente. Por lo que yo, voluntariamente, fui al Slim, casi un año, para demostrar lo contrario. Luego, con más acusaciones falsas, a través de memoriales, me enviaron a Cedepos, y en Cedepos me hicieron una evaluación, donde uno puede ver demasiadas irregularidades. ¿Cómo cuáles, Ernesto? Temas que expertos psicológicos no concuerdan, porque se contradicen en ambos reportes de Slim y Cedepos. Y yo, aparte, fui a un psicólogo privado para demostrar, ¿no? Entonces, y luego, con más memoriales falsos, me ponen restricción. Es decir, que yo no me puedo acercar a mis hijos y no puedo ir a su colegio. Entonces, como padre de familia, ya hay límites, ¿no? Entonces, decidí tomar riendas en el asunto, y gracias a Dios, ayer en el movimiento, en la marcha, hemos, nos hemos conocido con Henry, y hemos decidido unir fuerzas para hacer un solo frente. Entonces, a todos los ciudadanos cochabambinos, no están solos, aquí estamos. Entonces, más adelante, vamos a hacer saber dónde nos pueden encontrar, para que reciban ese apoyo de padres, ¿no?, responsables que estamos aquí, porque son noches y días sin dormir, sufrimiento, entonces, lo único que queremos es ver a nuestros hijos. Bueno, porque hay muchos casos, evidentemente, en los cuales las pruebas están, se demuestra que ha existido violencia física o psicológica por parte de un marrón o hacia una mujer, y de eso se trata precisamente la ley 348, que es lo que nos dice, se define la violencia contra la mujer como cualquier acción o omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía o en su fuente laboral. Entonces, aquí, según las denuncias, se encuentra demasiada subjetividad. Ayer veíamos un caso precisamente en la alcaldía, destituyen a una funcionaria del Slim de los servicios legales integrales municipales porque agredía a su pareja y ella siendo psicóloga del Slim precisamente, entonces, son aspectos que llaman la atención y han surgido en las últimas semanas bastantes situaciones que señalan que se ha utilizado, por ejemplo, el testimonio verbal y se lo ha tomado como una prueba total, que es lo que ha señalado Ernesto. Ahora nos acompaña otra persona, muy buenos días, gracias por acompañarnos, ¿cómo te llamas? Sí, muy buenos días, mi nombre es Sergio Gutiérrez, sí, le comento, como estaban comentando los compañeros acá, también soy víctima de violencia, ¿y hay un video? Sí, hay un video que, pues, como no existía la justicia, porque yo fui a varios policías, todo, a Slim, todo para dar mi testimonio, mi caso, no me escucharon. ¿Qué te dijeron en el Slim? Me decían que soy hombre, soy hombre, que me puedo defender. Ah, o sea, te incitan todavía a la violencia, te puedes defender. Sí, sí, exactamente. Esa ha sido la respuesta. Sí, que soy hombre, que no soy vulnerable y que no soy mayor de tercera edad y bueno, he estado caminando dos meses en esto, dos meses, con mi cara rascada, con el video en la mano, buscando justicia, que alguien me escuche. ¿Y es verdad que la agresora trabajaba en el Slim? Yo me atrevo a decir que aún trabaja en Slim. Esto ya... Es psicóloga de los servicios legales integrales municipales. Exactamente, trabaja ahí. Eso es lo que me llama la atención, que es psicóloga además, es quien recepciona las denuncias, entonces ahí queda la duda y habrían que revisar todos los expedientes en histórico, en retrospectiva y hacia atrás, de cómo se ha manejado eso, porque estamos hablando de una agresora en potencia que tiene un video y además es psicóloga de los servicios legales integrales municipales. ¿Y en qué momento ya te llegan a aceptar la denuncia o en qué momento llega el detonante de esta situación? Después de dos meses caminando, primero estaba caminando solo porque yo no tenía recursos económicos para encontrar un abogado y yo fui a policía, a Slim y todo para ver si me pueden ayudar, no podía. Después de mandar cartas a Slim, cinco cartas a Slim para que me atiendan, siempre me negaban no, 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 porque eres hombre, fui a... mandamos cartas con mi abogada de ahora a la policía, incluso como amparos pidiendo que sí se me acepte. Después de todo eso, recién me aceptaron en el caso y ahora me rechazan en el caso, o sea, la persona agresiva fue imputada, en todo el caso fue imputada, estaba ahí y ahora sale la fiscal de Epinorte, que se llama Aleida, sale a decir que rechazan en el caso. ¿Por qué? Porque no tengo pruebas forenses. ¿Cómo voy a tener pruebas? O sea, como si el primer día tenía mi cara rascada, después de dos meses obviamente que ya desaparece, ¿no? En cualquier persona, hombre, mujer, desaparece. Dos meses después, cuando recién me hagan el caso, pide prueba forense. O sea, no hay lógica, no entiendo cómo trabajan. Y ahora, yo quisiera comentar un poquito sobre el tema de esto, de Slim, porque ayer yo vi la nota que hicieron a Tatiana Esdera, una nota que salió diciendo que sí agazan casos de hombres y que supuestamente hay seis, pero cuando yo fui ese entonces, año 2022, no me quisieron agazar y ahora supuestamente ahora agazan. ¿Cuándo? Desde ayer se están inventando casos para justificar. Después, le comento que ya en 2022, yo cuando yo hice, mostré los videos a Tatiana Esdera porque mandé las cartas, mandé el CD con la agresión a Tatiana Esdera, Cintia Prado, de ese entonces que era Defensoría. Estamos hablando de la directora de Género Generacional a quien también vamos a invitar, por supuesto, a ATV para tener su parte y conocer cuáles son las determinaciones que es lo que está sucediendo, pero tú me mencionas, Sergio, que tú le enviaste la denuncia a Tatiana Esdera. Sí. ¿Ella tenía conocimiento de eso? Tenía conocimiento en el año 2022 y tengo las pruebas, justo por falta de comunicación con mi abogada, no lo pude traer, pero ayer mostramos en todos los medios que sí mandamos cinco cartas a Tatiana Esdera, a Defensoría, a Cintia Bravo porque cuando me agredió mi ex pareja como me ve en el video, estaba mi hijita presente, solamente no se ve en el video, pero estaba mi hijita presente, yo mandé a Defensoría, mandé a Tatiana Esdera con el CD grabado, mandé imágenes igual y no me quisieron agarrar el caso y ahora supuestamente ya agarran casos de hombres, bueno, desde ayer yo creo. Y eso ya sabían, no hicieron nada, no me quisieron agarrar el caso, ahora supuestamente la despidieron, si eso ya sabían hace dos años y nunca hicieron nada. Ahora, ¿tú crees que los hombres estamos en desventaja ante el simple testimonio de las mujeres con esta ley 348? Ha surgido mucho porque sectores de mujeres señalan que sí, que se tiene que mantener la ley 348, pero sectores de hombres aseguran de que está siendo mal utilizada, ¿crees que está siendo mal utilizada la 348 y deja desventaja al género? Exactamente, ayer solamente nosotros ya estábamos ahí en la plaza principal organizando todo para hacer la marcha y como cuatro personas, cuatro mujeres, no sé si son de un grupo o algo, se acercaban y me decían, ah, ¿quieres que se cambie la ley, que se elimine la ley solamente para seguir matándome? Me decían. O sea, nosotros, quiero que sepa la población que nosotros no queremos, o sea, nosotros no estamos en competencia si hay más hombres o más mujeres, quién mata más, quién más, o sea, nosotros queremos igualdad. Igualdad de género. Igualdad de género. Porque la normativa tendría que ser igual para ambos géneros, tendría que juzgar a hombre y a mujer con la misma vara y de la misma manera. Exactamente, sería de juzgar porque las mujeres, como bien mencionabas, las mujeres van slim, quienes atienden son mujeres igual y mujeres que odian a los hombres, odian a los hombres. Va un hombre a querer denunciar, no lo escucha. Ahora, va una mujer a denunciar y que mi pareja me miró feo, que esto, que en el año 2015 pasó esto, directamente ellos ponen y dicen, no, ¿saben qué? Pongamos esto, pongamos esto. A esas personas no les importa nada. Bueno. Yo creo que se inventan casos para directamente, ahora estamos yendo a las cárceles igual, porque hay gente, hay hombres detenidos simplemente con testimonios, nosotros con pruebas, yo con pruebas no hice nada, soy hombre. Habiendo pruebas. Habiendo pruebas. Las mujeres sin pruebas solamente con un testimonio ya hay hombres en las cárceles, hay familias separadas por culpa de esos funcionarios, no solamente de Slim, de Defensoría, sino también jueces, fiscales corruptos, que yo creo que como todo está ligado, directamente mandan y directamente las acusan y a la cárcel. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a invitar, por supuesto, a Tatiana Herrera, directora de Género Internacional de la Alcaldía de Cochabamba, para conocer los pormenores, cómo trabaja el Slim precisamente, qué tipo de denuncias se reciben. Mañana esperamos tenerlas acá en el set. Henry, gracias por acompañarnos, Sergio, también me despido contigo, Ernesto, con el testimonio. ¿Cuál sería tu mensaje, Ernesto? ¿A qué cámara miró? A cualquiera. A cualquiera. Cochabamba, aquí estamos, a todos los hombres que están esas noches sin dormir, desesperados, no están solos, aquí estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, queremos mostrarles las distintas aristas de la noticia, qué es lo que está sucediendo respecto a la ley 348, hay movimientos de hombres que surgen precisamente para reclamar injusticias respecto a cómo se juzga a un hombre y a una mujer, respecto a los mismos casos y mismas situaciones, incluso existiendo pruebas como los videos que hemos puesto durante esta entrevista. Vamos a seguir con este tema y esperamos la visita de Tatiana Herrera precisamente, porque acá no nos parcializamos hacia ningún lado, creemos en la igualdad de género y creemos en la justicia. Continuamos. ¡Gracias!